Oh, yeah, edicar, ya dieron el incomparable. Esto es un asalto. Oh no. Y ella me dice que la toca ahí para que su cuerpo se erice. Le gusta que la pise. Después me dice cuando se moja que fue lo que yo hice. Perra. Y ella me dice que la toca ahí para que su cuerpo se erice. Le gusta que la pise. Después me dice cuando se moja que fue lo que yo hice. El tsunami. Tráganme cujas y después te quitas. Tráganme cujas, tráganme cujas, tráganme cujas. Tráganme cujas y después te quitas. Tráganme cujas. Ella no puede bailar. No se puede concentrar. Cuando yo me suba a cantar. No quiere perrear. Quiere que termine a mi show. Pa' que le meta con el tengo. Que le doy un par de quises. Que la mire cuando se erice. Bueno, mami, tú me dices. Si sigo, si paro, si no continúo. Tú me dices que efectúo. Ella no se sienta ni a pensar. Ella lo que quiere es sexo. Desde que la comienzo a besar. Quiere que siga con eso. Ella me dice que la toca ahí para que su cuerpo se erice. Le gusta que la pise. Después me dice. Cuando se moja que fue lo que yo hice. Sumar. Pa' que me cujas y después te quitas. Pa' que me cujas. Pa' que me cujas. Pa' que me cujas. Pa' que me cujas y después te quitas. Pa' que me cujas. Pa' que me cujas. Pa' que me cujas. Sumar. Pa' que me cujas. Pa' que me cujas. Oye que volá. Uuuuh. Te quedas de día. Así que no seas congri. Ella me dice. Que la toca ahí para que su cuerpo se erice. Le gusta que la pise. Después me dice. Cuando se moja que fue lo que yo hice. Oh no. Ella me dice. Que la toca ahí para que su cuerpo se erice. Le gusta que la pise. Después me dice. Cuando se moja, ¿qué fue lo que yo hice? Ey, Eddy K, Chari era el incomparable Tsunami Records, Georgie, Charo Eddy K, la academia, ya tú sabes quién soy yo Flow Miami, desde la playa Jugate en migata.com Gracias por ver el video